El Ministerio del Interior ya viene evaluando la lista de los delincuentes más peligrosos que operan en Trujillo, prófugos de la justicia, para que sean incluidos en la lista nacional de los 15 más buscados, informó el titular de esa cartera, José Luis Pérez Guadalupe. Estamos recogiendo ya las propuestas de las diferentes regiones policiales y estamos seguros que también van a estar incluidos los de Trujillo. Al menos ya están postulando cinco grandes delincuentes acá en la zona también para ofrecer. Todavía espero porque es una propuesta. Recién la comisión evalúa de esos cinco, tiene que evaluar efectivamente su requisitoria actual y todo lo demás. Explicó que la lista nacional no es única y que éste irá cambiando cada mes. La idea es que los jefes de las mafias de todo el territorio se vean acorralados y que la población se involucre en su captura. Es una herramienta muy eficaz. En la primera semana hemos tenido dos capturas y las llamadas siguen. Entonces, lo que quiero que entiendan es que es una primera lista que nos ha hecho llegar la Policía Nacional. También enfatizó que se viene trabajando con el Poder Judicial y el Ministerio Público para que la policía recupere el principio de autoridad y los agresores contra uniformados sean castigados con todo el peso de la ley tras el ataque que sufrieran efectivos policiales en la localidad de Tallacaja, región guancabélica. Ahí tenemos que afinar más todavía nuestros mecanismos de coordinación. Es decir, la policía tiene que darle los elementos de convicción al fiscal y al fiscal al juez. Esos tres elementos, tres elabones fundamentales de esta cadena de justicia es lo que nosotros justamente estamos coordinando tanto en estrecha coordinación y puedo dar fe de personas de primera línea como es el fiscal de la nación y el presidente del Poder Judicial. En nuestra ciudad también se han registrado ataques contra agentes del orden. La agresión que hace dos semanas sufrió un suboficial en la comisaría de Ayacucho quedó impune.